hola a todos y todas estos dragon ball class y hoy estáis viendo ya estos boxers de dragon ball super va a ser un vídeo bastante corto pero os los quería enseñar porque me he dicho con ellos son de la empresa que ya vivéis esta es la marca la talla más pequeña perdón la xxs para tenerlos en la colección valen 8 euros y como veis son completamente oficiales tiene la licencia de dragon ball super sabes que cada vez hay más marcas que están apostando por productos dragon ball porque se venden mucho muchas camisetas y desde aquí ahí pues bueno también lo están haciendo veis aquí tiene el sello del atoe y lo que está diciendo es la marca free and que también sacó en su día de de dragon ball y de dragon ball zeta que si queréis un día os los puedo mostrar y aquí veríais a ver si quito al menos esta para que se vean bien esta etiqueta veis y aquí tendríais como son con vegeta en super saiyan blue y goku en ultra instinto la verdad es que me parecieron bastante curiosos y de buena calidad para el precio que tiene la impresión de la imagen está muy muy bien y por detrás es la misma imagen a ver si por detrás es la misma imagen pero incluso se ve todavía mejor lo veis arriba tiene el logo de dragon ball super así que es una buena opción pues bueno para poder regalar incluso o para tenerlos como yo en mi colección pues nada más por hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto lo que nos vemos en el próximo vídeo y